Donde esta la chica que se a tirado la pera esta noche. Niños, bienvenidos, la clase acaba de comenzar. Qué sé colegial, la hace tirar la pera. Chica, no te hagas el que te gusta a ti. Estaalyita me perreja a su manera. A mí lo que me gusta cómo ella se menea, Se menea, se menea, ven,ее,se menea, Como ella se menea, 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 se menea Fue este disco, pues ahora yo fette Então peladicto e se cuenda con Renato Ella le dice que perdimos un buen resto Ella está sola y no vino con su gato Fuckin, se lo llevan y esta noche paga passe Por favor se lo llevan y esta noche paga pato Mata ban, mata ban, mata ban, mata ban, mata ban, mata ban No te vale la causa, no te pregunto no es adivinanza Si eres tu a poco chorrea y atrasa En una no te quedes, atrasalo a tu causa Atrasalo a tu paisa, atrasalo a tu causa Atrasalo tu causa Una nota que eres Atrasalo tu causa Atrasalo tu causa Se menea Se menea Como ella se menea ¿Dónde está la gente que ruma marihuana? Hay que decir que Marihuamani Paraque no tiene roche con tu vieja Marihuamani J6 J6 Marihuana, 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 marihuana Que rico me enberrea Puro marronea Tomala el crack Se menea Se menea Se menea Se menea Se menea Me 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 menea Oye, oye Esa manjera se tira a la pera Ella corre a lo lejos de la piedra Ese culito me corre a su manera Amelo que te muestran como ella Se menea Se menea Como ella se menea Se menea Se menea Como ella se menea Como ella se menea Se menea Como ella se menea Se menea Ya no sabe el estilo de fuego No Como ella se menea Como ella se menea Se menea Como ella se menea 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 Que se ha tirado la pera esta noche Aquí está la noche que hace una música Tú sabes, y lo de ti es el fuego